Puto coche que no tiene las ruedas hinchadas Muy buenas Francis, ¿cómo estás? Francis, hijo puta, estírate y deja ver coche No seas perro, coño Puto Minecraft, papá ¿Y ahora qué? Pero esto está guapísimo, tú ¿Y esto se podrá echar ahí? Nah, me imagino que no, ¿no? Me imagino que no Y esto lo tendremos que echar ahí, ¿no? No hay una forma más rápida de hacerlo En plan, ¿esto no sirve para esto? ¿Para romper el tronco? Tengo ni puta idea Quizás sí sirve para esto Ya sabía yo que esto servía para algo ¡Oh, vale! ¡Oh, my God! Vale, 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 vale Bien Y esto lo podemos enganchar ahí al remolque E irnos a trabajar guter, ¿no? Bien, vale, vale, vale Pues nada, gente Vámonos a trabajar Tranquilísimos A ganar un poquito de pasta Y pues nada Guten, ¿no, chicos? Exactamente Y esto lo voy a meter aquí dentro Para que no me estorbe mucho, gente Ahí estamos De hecho, esto también Ya que ahora mismo no voy a ir al desguacer Y nada, esto lo puedo dejar por aquí Ahí está, enganchadísimo Vale, bien, bien, bien Y entonces ahora Esto lo podemos ir echando ahí Bien, vale Y luego se lo echamos Y luego se lo tiramos a nuestro amigo A nuestro hermano Creo que es Francis Creo que la ponía brother, ¿no? No sé, nuestro hermano, nuestro amigo No sé qué coño es, la verdad Pero bueno, me da igual La verdad, sinceramente Ahora mismo no es una cosa que me preocupe Bastante Qué coño es ese hombre de mí, ¿sabes? Muchos troncos, tío Qué miedo me dan los troncos, tú Madre mía, chaval Me dan miedo los troncos Mirad del retrovisor Cómo se han movido los troncos, ¿sabes? Espectacular Vale, un sitio en el que haya muchos árboles Pues mirad Aquí hay árboles que flipas, ¿sabes? O sea, creo que voy a meter por aquí Aquí hay árboles que flipas, tío Me voy a apartar por aquí un momentito Y ya está, chicos Y menos mal que es 4x4 esto, ¿sabes? Y a trabajar ¿Qué os ha dicho? 5-3-5, tío No me jodas que solo se pueden talar los que tengo detrás de mi casa Voy a llorar, os lo prometo Vale, mirad la de troncos que hay aquí Tienen que ser de estos Que estén como secos No me imagino Vale, por aquí hay un montón de troncos Creo que debes de subir por aquí, tío De ir por aquí en plan locos, ¿sabes? En plan cruisí Ahí estamos En plan todoterreno, tío Ya ves, es que está guapo esto también, ¿eh? Esto de tener que trabajar así está bastante guay Ya simplemente ponemos esto Lo apagamos Y, pues, que comience el trabajo Ahora sí que sí, chicos Y a darle cañita, gente Bien Aunque esto consume gasolina también Menos mal que nos van a pagar, tío Menos mal que nos van a pagar Oye, está guay este el trabajo, tío Es como que han implementado algo Que no es tan aburrido En plan, o sea, vais a ver que tienes que liarte ahí A cortar con un hacha y ya está O sea, es que no es otra cosa, ¿sabes? Aquí está guay en plan esto, ¿no? Que tienes aquí esto que te lo corta automáticamente Tú lo tienes que estar llevando y ya está, ¿no? Eso está muy guapo, la verdad Mirad qué guay Es que está guapísimo, tío No sé cuánto nos pagarán No sé si nos pagarán en función de lo que llevemos No tengo ni idea Ya os digo siempre lo mismo, chicos Si tenéis idea vosotros Me podéis ir dejando en los comentarios Lo que sabéis al respecto Ya sabéis que esto es como MySaberCar Que vamos a ir aprendiendo juntos todos Bien Ahí estamos y lo vamos echando aquí, bien Aunque sea madera distinta Pero bueno, no sé Igual me pagan más incluso Luego se acabará con... Ah, no, la textura es distinta Qué guay Pensaba que se iba a poner la textura normal Pero no, no, no Es distinta también No puedo echar más, chicos Ya no voy a echar más Me parece poquito, pero bueno Espero que me paga Al menos yo que sé 100 pavos estaría bastante bien si me paga Porque, coño Así no puedo comprar cositas para el BMW Y podemos... Sobre todo tengo que ir al pueblo A arreglarle las ruedas Y todo eso, ¿no? Y ya está A ver, más o menos Ahora se está yendo todo para adelante Porque está en pendiente, ¿no? Pero no debería de irse Se están cayendo todos, chicos Venga Se admiten apuestas ¿Con cuántos troncos creéis que llego a casa de Francis? Muy despacito Ahí está Que no se pierda nada Cuidadito con la cuesta arriba Voy a intentar no ir cuesta arriba Para que no caiga todo Bien De momento se está manteniendo todo Me gusta Cuidadito esta cuesta arriba La tengo que subir Cuidado que patino un poquito Intentamos no patinar Es un 4x4 esto, chicos Misión imposible De hecho voy a dejar ahora mismo Creo que el cortatronco Se lo voy a dejar aquí en casa, ¿no? Ya que estamos aquí cerquita Lo puedo dejar por ahí tirado Lo voy a dejar en el mismo sitio Casi que estaba, ¿sabes? Ahí estamos Y así llevamos también menos peso, chicos Y no perdemos nada Vamos bien No creo que se pierda nada, ¿eh? Creo que no se va a perder nada Venga, vámonos, chicos ¡Vamos rápido, coño! ¡Vamos a venir a jugar! Joder, hemos venido a jugar, chicos Ya sabéis Es que si no, no hay diversión Pero yo creo que los han implementado Bastante bien Porque veis que no se van O sea, yo estoy mirando ¡He perdido uno! Voy perdiendo cosas Espero que no sea la motosierra Sobre todo He perdido un par de tronquitos Por ahí, chicos Voy a intentar Me ha venido arriba Me ha venido arriba, la verdad Lo reconozco Me ha venido muy arriba Lo reconozco Soy Ampeter, chicos Vale Ahora, si lo meto para atrás Podría ser bastante más sencillo, ¿no? Ahí estamos Bien Creo que no se ven los retrovisores Estaría bastante guay Que los implementas, en verdad Que no tuviese que girar la cabeza Despacito Cuidado Como desliza, ¿eh? Como desliza Cuidado Ahí estamos Bien A ver qué tal nos paga A ver, no sé cómo irá esto Vale Y nos va dando Ocho pavos por cada uno Oye, esto está de puta madre, gente Esto es espectacular Me imagino que hasta que llenes eso, ¿no? Luego ya, pues, no te cogerá más Me imagino Esto es espectacular Me da mucha pasta, ¿eh? Vamos a estar ganando Dinerito del bueno Madre mía Le voy a hinchar a este A troncos Le voy a hinchar a tronquitos Francis Le voy a hinchar a tronquitos Francis No sé ni dónde miro He mirado para allá Francis, Francis, amigo Miro para allá Francis, te voy a hinchar, compañero Te voy a meter de troncos hasta Vas a acabar hasta los cojones Me he liado Que flipas tú De hecho, voy a echar un poquito el coche para atrás Creo que se puede dejar caer un poco No, no se puede Bueno, te voy a echar un poquito para atrás ¿Qué tal? Para hacerlo más sencillo Ah, se echan todos Vale, no da falta echarlo de uno en uno Esto es espectacular, chicos Esto es una... Esto, nada Esto lo van a parchear, ¿eh? O sea, ya lo podéis hacer a... Esto está muy setado Ocho dólares por... Por cada mierda de estas Y si le das para atrás Y las echas todas La verdad Me parece una sobrada Sinceramente Tengo... Mira, 400 pavos he ganado, ¿sabes? Más de lo que ya tenía aquí Espectacular Me parece espectacular ¡Ahí está! ¡Aparcado! ¡Claro que sí! Ya me diréis cómo se hace esto Cómo se hace el garaje este Porque sé que se puede hacer un garaje aquí Ya lo haremos Puede ser que se pueda montado en el coche En plan... Vienes aquí Lo montas y luego vienes y montas esto Puede ser Es que ya os digo que yo allí No he visto ninguna máquina de ruedas No sé Nada, imposible No se puede Nada, simplemente lo tendremos que llevar Y ya aprovechamos y traemos gasolina Y ya está Matamos a los pájaros La verdad es que ha sido un día bastante productivo He ganado pasta Y ha estado bastante guay Me gusta el trabajo ese A ver, seguramente se hace monótono Cuando ya tienes mucho tiempo Eso es como vais a mercar, ¿no? Que yo me acuerdo que yo ya ni... Ni llevaba los... En la puta vida llevaba los troncos, ¿sabes? Venga, vámonos, chicos Bueno, vamos a ver Deseándome suerte, chicos La verdad Seguramente que en los comentarios Sabéis cómo se talona la rueda esta Creo que es así Cómo se llama, talonar Pero... Pero yo no tengo ni puta idea Sinceramente, chicos Vamos a probar A ver si aquí me pueden hacer algo Al respecto A ver, por aquí ¿Esto qué es? Libre servicio Pero esto... ¡Ah! Míralo Sabía yo que estaba por aquí, tío Para hacer esta movida No sé por qué lo sabía Por aquí además había neumáticos, creo, ¿no? ¿Dónde estaban? Míralo Míralo Sabía yo que... Sabía yo que... Que iba a poderse Claro, es que si no es imposible, tío Guapa las llantas, ¿no? ¿Cuánto costaban las llantas a todo esto? 600 pavos Oye, pues no me parecen caras, ¿eh? Cada una, ¿no? Me imagino que las cuatro Ahí, estamos bien Pues ya hemos hecho esto Voy a echarle gasolina a esto, ¿vale? A ver si me acuerdo de cómo era Creo que era Dejándolo aquí Ahí estamos Quitamos esto Esto por aquí Ahí estamos Y lo echamos Al 100% Lo hemos dejado Ahí estamos para echarle A ver, le echaré un poquito al BMW Y luego también a los aparatos que tengo por allí Que también utilizan gasolina A ver si era también utiliza gasolina O sea, es que todo utiliza gasolina aquí De hecho voy a echarle un poquito a esto Que creo que tampoco tenía mucho, ¿no? A ver cuándo tiene Ahora voy a echarle un poquito Tampoco mucho Ya que hemos ganado pasta Hoy es día de echarle, ¿no? Hoy es día de echar De echar sopilla, ¿no? Hoy es día de echar sopilla, gente Bastante bien, ¿ok? No nos quedará la gasolina aquí, ¿no? Yo creo que por unos 40 dólares Le llenamos el depósito Yo creo, ¿eh? 20, 21, 30 O unos 30 a lo mejor quizá Yo qué sé Me voy a ir al depósito Ya que estamos, chicos, coño Además luego tengo que comprar pasta y todo ¡Uh! Cuidado, cuidado Que rebosa Casi me salgo ¡34 dólares! Está bastante Estoy gastando de la super, chicos Le he echado de la super A esta mierda de camioneta, tío Que la super solo es para el BMW Bueno, no pasa nada Tenemos panoja No pasa nada Tenemos pasta, tío Que coño Hay que gastarse el dinerito, coño Vale, de estos no sé Sí, de estos tengo bastantes en casa Café creo que también tenía Alguno que otro Podríamos comprar esto Para reparar la pintura también Próximamente, ¿no? Ok, ya le vamos haciendo cositas al coche Lo voy a comprar, de hecho Venga, ahí estamos No me parece muy caro tampoco Lo vamos a echar Poco más Hay un montón de cosas aquí en el pueblo Que mirar No voy a mirar mucho más Nos vamos a ir a casa Y vamos a, por fin, a descansar un poquito ¿No? Ya es hora de disfrutar un poquito del BMW Ponerla en nuestra rueda Y todo Que por cierto La tendré que hinchar también Espectacular Bueno, pues ya estamos aquí A ver si ya no me explota La putísima rueda Eh, ya me la podían haber hinchado allí Coño, qué pesadilla Ahí estamos La ponemos Y ahí estamos Lo único que no tiene No tiene aire Pero bueno, no pasa nada Son cositas que pasan en la vida Y ahora sí que sí Ponemos esto Por fin tenemos neumáticos Vale, dejamos esto aquí Vamos a hincharle las ruedas Creo que por ahí tenemos Prácticamente ya todo tachado ¿No? Vamos a hincharle un poquito la rueda esta Que no explote otra vez Por favor Que no me apetece otra vez hacer lo mismo Pues ya estaría Ala, perfecto Y no se me ha tachado ¿Por qué no se me ha tachado? Porque de Will ¡Ah! Tengo que apretar las ruedas No me imagino que habrá algunas Que estén flojillas Me imagino Esta no porque la he apretado antes Obviamente esta tampoco Estas dos las he apretado Y por aquí habrá alguna que esté floja Me imagino, ¿no? Ahí estamos Bien Vale, 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 vale Ya tenemos Joder, ya tenemos muchas cosas montadas en el coche ¿No? Mirad ¡Oh! Ya lo tenemos prácticamente todo hecho, tío En el coche Bueno, ya está Mirad The bot Ya está, chicos Faltaría hacerle cosillas Que ya veremos en el próximo día Voy a encender ya Porque ya veo Me veo yo Me veo yo Uy Tupa Y ya os digo Me falta Bueno, eso lo voy a dejar así, chicos Me faltaría coger Y nada Pues darle un lavadito de cara A los neumáticos Ya lo tenemos El coche es operativo El coche ya se puede utilizar Le llenaré un poquito del depósito ¡Oh!